Sí, la verdad que un éxito la convocatoria del Intendente y del Ministerio de Turismo de Nación para poder presentar una serie de herramientas crediticias para los prestadores turísticos de la zona. Esto entusiasma a los prestadores, por supuesto beneficia la gestión. Si beneficia a los prestadores, beneficia a todos, más allá de la gestión. Hay determinadas líneas de crédito, bueno, hay prestadores que por allí recién están arrancando, esta es una comarca relativamente joven y recién consultamos con los funcionarios nacionales respecto a los aspectos burocráticos, que por allí los prestadores chocan para poder acceder a una línea de crédito. La provincia y el municipio en esto van a tener un rol importante. Claramente, la articulación es clave, es clave para que las cosas sucedan y sucedan en tiempo. En tu primer visita, ¿qué has podido ver de la comarca? Sí, vi cierre a la ventana, estuve almorzando y no pude ver mucho más y vi la tristeza del remanente que ha quedado después de los incendios. Bueno, ¿te vas a tomar el tiempo para venir a hacer un recorrido más amplio? Me voy a tomar el tiempo, además retomé golf, después de 7 años de no jugar, así que ya tengo más otras cosas que venir a probar una de las mejores canchas de la Argentina, que está acá. Bueno, además, digamos que es un pulmón turístico de toda la provincia. ¿Cómo? Es un pulmón turístico de toda la provincia. Es un pulmón turístico de toda la provincia. Es una provincia, además, muy diversa, con una riqueza natural difícil a veces de definir, porque no hay un eje identificador más que la diversidad. Y eso hace que sea un desafío y una ventaja frente a muchísimos otros lugares en el mundo. Seguramente Bordoni te va a seguir golpeando la puerta, ¿no? Es un placer trabajar con Bordoni y estamos para servir.